... Bienvenidos a la nueva sesión del Ateneo, en este caso la 299. Muchas gracias a Nacho Garcet, director de la Catedral Sanka, por la financiación que nos permite seguir realizando esta actividad desde hace ya un buen número de años. Y bueno, pues espero que todos ustedes disfruten de la charla de hoy porque yo creo que nos afecta a todos. Hoy sí que claramente tenemos algo que quizá muchos de nosotros tengamos hijos, otros quizá todavía no, pero seguramente los tendrán en el futuro y bueno, en el fondo todos hemos sido niños y hemos intentado cuidarnos adecuadamente. Yo creo que nos van a hablar un poquito de todas estas ideas y es un placer para nosotros tener aquí a un ponente que ha hecho un esfuerzo especial para estar hoy con nosotros porque hace un rato, si me lo permite decir así, estaba en Brasil, ha cogido un avión y prácticamente está recién llegado, con lo cual yo creo que debemos ser un poco magnánimos con la dificultad de las preguntas y con un poco el ambiente. Nacho Martínez, el subdirector de Relaciones con la Empresa, hoy viene aquí como investigador del grupo Jaulab, va a ser el que ya formalmente presente al ponente, y yo sin más, reiterar el agradecimiento por que nos acompañes hoy y a ti Nacho, pues por de alguna manera realizar esa tarea de presentación y moderación y con permiso del ponente me tengo que sentar en la parte de atrás porque tengo que inaugurar un acto dentro de un ratito, con lo cual para no interferir me sentaré en la parte de atrás. Venga, muchas gracias. Muchas gracias José Ángel, muchas gracias Nacho, y antes de presentar a Luis Moreno que es el protagonista de la tarde, permitirme un par de datos, empezando por el más impactante. Hoy en el mundo hay 124 millones de niños obesos, 124 millones. Uno de cada tres niños entre 6 y 11 años del mundo tiene sobrepeso u obesidad, según si miras el dato de la OMS, a nivel de España, a nivel de Europa, pues el dato puede matizarse un poco, podemos hablar de uno de cada cuatro, uno de cada cinco según las edades, pero los términos generales son esos. El 60% de los niños con sobrepeso tendrán obesidad en su primera edad adulta, por eso estamos hablando de un tema que no solo desde el ámbito de vista médico, sino incluso del económico, solo en España el gasto anual en sanidad supone 2,5 billones de euros para toda esta temática, hacen en general significar que la obesidad se está convirtiendo en la nueva pandemia del siglo XXI. Y ya no es un problema solo personal, individual, que afecte a los niños, a las niñas y a sus familias, sino que es un problema de impacto social. Y sin olvidar, como luego muy bien nos explicará Luis, todas las enfermedades derivadas, diabetes, trastornos alimenticios, problemas respiratorios, cardíacos, que actualmente están entre las principales causas de muerte en el mundo. ¿Qué estamos haciendo ante esta problemática? Bueno, quien más está haciendo es el grupo Genud, aquí en este entorno nuestro, de Aragón, de Zaragoza, pero humildemente en esta universidad tenemos mucha suerte, porque además de contar con este grupo referente a nivel nacional e internacional, también en la escuela tenemos líneas de trabajo muy interesantes, concretamente en el grupo de investigación del instituto, y una de ellas, pues tengo yo la suerte de participar, que está basada básicamente en promover un crecimiento saludable, como veis en el dibujo, fomentando la transformación positiva de hábitos saludables a través de la tecnología. ¿Qué significa eso? Pues que ese maldito dispositivo que solemos tener, ese móvil, ese tablet que nos acompaña siempre, igual le podemos encontrar un uso positivo para, como bien digo, aprovechando ese fomento positivo de hábitos de vida saludable, conseguir aportar una pequeña pieza del gran puzzle de la lucha contra la obesidad infantil y la promoción de hábitos de vida saludable. ¿Qué hacemos con la tecnología? Pues hacemos básicamente tres P's, nos gusta decir. Pediatría, predicción y prevención. De los tres aspectos después Luis va a profundizar. ¿A qué nos referimos con esas tres P's? Pues pediatría se trata de apoyar tanto a las familias como a los profesionales, proporcionándoles información pediátrica, antropométrica, percentiles, evolución de gráficas, lo único que aporta la tecnología en este ámbito es una experiencia de usuario más didáctica, más cercana, más familiar, pero que te permita entender mejor la problemática y intentar, al entenderla mejor, ser más consciente de todas las cosas que tenemos que hacer. En algunos de esos aspectos, pues ya os digo que profundizará mucho más. Y concretamente, ¿qué puede la tecnología aportar? Motores de análisis predictivo. Intentar adelantarse e identificar a tiempo como un determinado porcentaje de acierto que cada vez es mayor aquellos problemas de obesidad, de crecimiento, de anomalías que puedan tener los niños y las niñas antes de que se produzcan. Identificar esos usuarios objetivos a los que les podemos adelantar determinadas prescripciones. Que no solo es cuestiones antropométricas, sino también bulimias, anorexias, bullying, etc., etc., que tienen un comportamiento de crecimiento, de obesidad o de sobrepeso. Y finalmente, que en eso el grupo Genu son expertos. Identificar en esos pacientes objetivos y en esas soluciones personalizadas, decisiones basadas en datos. En intentar tener inteligencia artificial, big data, machine learning, que nos permitan tomar esos hábitos de nutrición, ejercicios físicos, hábitos de vida saludable, de los que ya digo que el ponente es experto. ¿Y quién es el ponente? Bueno, aquí le tenemos, aquí en la imagen también. Él es Luis Moreno. Si tuviera que detallar el currículum no terminaríamos. Pero bueno, el que conste decir, pues que además de ser diplomado, máster en alimentación y dietoterapia, catedrático de la Universidad de Zaragoza, coordinador del grupo Genuz y tener a sus espaldas, junto con todo su equipo, que yo creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho Luis, crear un equipo que a lo largo de su vida, porque ha dedicado su vida a esta temática, pues además de publicaciones y referencias nacionales e internacionales, han conseguido crear una gran familia. Él también preside distintas sociedades, la Sociedad Española de Nutrición, el Instituto Danone, ha tenido muchos premios de reconocimiento, pero lo más importante, todo eso lo ha tenido porque ha participado en muchísimos proyectos, que año tras año han ido poniendo pequeños piedrecitas, pequeños escalones, para ir acercándonos un poquito más a la solución. Y con tu permiso Luis, a mí me gustaría resaltar de él su aragonesismo. No sé si estás viendo el dibujo, te he puesto de fondo una bandera de Aragón, porque para mí las cuatro cosas que yo más destacaría de Luis es que es un trabajador incansable, yo creo que esto es muy aragonés, ha liderado innumerables proyectos, yo creo que el espíritu de liderazgo que tenemos en esta tierra, pues él lo representa perfectamente, ha sido perseverante, ha dedicado toda su vida a luchar contra esta, ya decía, pandemia de la obesidad infantil, y ha sido tenaz, no solo para intentar reducir todos estos datos, sino trabajando en la predicción, en la prevención, en la aparición precoz de estas enfermedades crónicas, así que no sé si estos cuatro adjetivos, ya digo trabajador, líder, perseverante o tenaz, te sientes identificado, para mí son los que mejor te definen. Así que con esta presentación ya lo dejo en sus manos y espero que estoy seguro que la charla os llene, porque va a ser un placer escuchar. Muchas gracias Luis. Buenas tardes. Muchas gracias Nacho por tu cariñosa presentación, que me ha puesto en bandeja muchas cosas que voy a decir. Agradecer por supuesto a la Escuela de Ingeniería por la invitación y especialmente a Juan Ingenio Garces por haberme pensado en ir primero y segundo por haberme invitado. Con los dos Nachos hemos tenido relaciones de distintos tipos en el pasado y siempre han sido muy positivas. Y para empezar retomo algunas de las características que has mencionado, y tal vez va a caer ahora un mito, porque yo sí me siento muy aragonés, pero no he nacido en Aragón. No sé, no sé. Yo he nacido en Lima, nada menos. Más o menos 9.000 kilómetros de Zaragoza. Y como anécdota, yo tenía una tía que cuando se enfadaba con nosotros cuando éramos pequeños nos decía tercos los de Zaragoza, pero los de Lima muchísimo más. O sea que yo creo que has definido bien esa terquedad, que bien orientada, pues lógicamente lleva a ser perseverante y a hacer muchas cosas, por lo menos en el ámbito del trabajo. Bueno, Nacho ha dicho que hemos creado una familia y de alguna manera es así, pero claro, las familias tienen una historia. Yo tuve la suerte en los años 80, de cuando era estudiante todavía, llegar al departamento de pediatría, donde había sobre todo dos personas entusiastas de la nutrición y del crecimiento de los niños, como eran el profesor Manuel Bueno y el profesor Antonio Sarría, que además tenían ya una idea de lo que era la investigación muy distinta a la de otras personas, y en concreto la dimensión internacional. Y ese fue un poco el embrión de lo que sería después Genud. Y como ha dicho Nacho también, pues lo que voy a presentar es el fruto de muchos años de trabajo y de hecho presentaré algunos datos históricos de los años 1980. El primer estudio en el que yo participé, importante, fue en el año 1984, se llamaba el estudio PAI 284 precisamente, y ya valoramos en aquel tiempo la alimentación de los niños en España, el crecimiento, etc., la obesidad, en una muestra representativa de todo el país, lo cual era muy poco frecuente o no existía todavía en ese momento. El tema que voy a tratar, como veis, es qué comen nuestros niños nutrición infantil para garantizar la buena salud del adulto. Nacho ya ha anticipado que la obesidad infantil es uno de los problemas más importantes y precisamente por esa razón yo lo destaco también en la primera diapositiva de contenido, por decirlo así, y él ha mencionado varias cosas que son importantes. La primera que desde luego, desde nuestra perspectiva, consideramos siempre el ciclo vital y la parte que a nosotros nos corresponde, y en este sentido decir que el primer periodo crítico que podemos considerar es el que va desde la concepción, es decir, antes de nacer ya están aconteciendo cosas que van a ser importantes para el futuro. Ese periodo, el primer periodo crítico que va desde la concepción hasta el final del segundo año de vida, hay otro periodo crítico también que se produce entre los 4 y los 6 años de edad, porque a los 6 años se produce un fenómeno que se llama el rebote de adiposidad, es decir, el peso o el índice de masa corporal, que es el índice que solemos utilizar después de estar unos años estable, vuelve a aumentar a esa edad, y cuando ese aumento se produce de manera precoz antes de los 6 años, eso se ha visto que se asocia con la presencia posterior de obesidad en esos núcleos. Y por supuesto otro periodo crítico, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista psicosocial y de comportamientos, por supuesto es la adolescencia. Y si nos fijamos en la base de la figura, podemos ver que al final lo que condiciona la aparición de obesidad es la genética, en este sentido, el 60% de la determinación de la grasa corporal, que es lo que define la obesidad, está determinado, como decía, por la genética, es decir, que hay un componente o tiene que haber siempre un componente de susceptibilidad. También hay factores sociales, la obesidad es un problema que está originado en los cambios sociales, como luego vamos a ver en gran medida, y por supuesto también los comportamientos. Y dentro de los comportamientos, la alimentación, pero también otros como la actividad física o la falta de actividad física. Y este es un mapa histórico, recordad, que decía que en el año 1984 hicimos el primer estudio en una muestra representativa de España, y aquí tenéis la prevalencia o el porcentaje de niños que en ese momento tenían obesidad. 1,9, 4,3, 4,3 los chicos, 1,9 las chicas en Cataluña, Aragón, y nos parecía muchísimo, porque claro, de cada 100 que haya 3, 4, 5 niños que tengan un problema de salud, pues es una frecuencia muy importante. Además, no pensaba decirlo, pero Nacho lo ha comentado y yo creo que está bien recordarlo, es que la obesidad no es un problema estético, aunque las abuelitas o abuelitos puedan o podamos decir que majos están los niños, ese exceso de grasa no es positivo, y no es positivo porque va a afectar ya en el momento de la infancia a todos los órganos y sistemas del organismo. Empezando por los de íntole psicosocial, casi todos los niños con obesidad, y especialmente los adolescentes, tienen baja autoestima. Pasando por otros que son muy frecuentes, por ejemplo, problemas ortopédicos, y otros que van a tener muchísima repercusión a medio y largo plazo, como son los endocrinológicos, diabetes de tipo 2, por ejemplo, y también cardiovasculares, como son la hipertensión arterial. Es decir, que no es, entre comillas, una broma, sino que es un problema muy serio, porque de hecho identificamos muchos de estos problemas en un 15, 20, 25, 30% de los niños que tienen sobrepeso y obesidad, y especialmente los de íntole, como os decía, psicosocial. Y ya en aquel momento nos parecía un problema de salud, como os decía, muy importante, pero en ningún momento podríamos esperar que la situación fuera a evolucionar como ha evolucionado. Aquí tenemos algunos datos recogidos en un libro que publicamos hace unos años, precisamente sobre la epidemiología de la obesidad, y nos llamaba la atención que, sobre todo en los países del Mediterráneo, también en algunos del Este y en el Reino Unido, la frecuencia de la obesidad estaba por encima del 25%, y seguramente os sonará, porque también ha aparecido en los periódicos estos últimos días, la famosa dieta mediterránea, que supuestamente consumimos en los países del Mediterráneo, pero aparentemente, por lo menos, por lo que respecta a este problema de salud, pues no está siendo tan eficaz, o es que hemos cambiado de la dieta mediterránea a otras cosas. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Los datos que presentaba anteriormente son de hace 10-15 años, más o menos. Estos son los más recientes. La Organización Mundial de la Salud, la Oficina Europea, ha desarrollado desde hace unos años un sistema para monitorizar la obesidad en Europa. Y tenemos aquí los datos más recientes, que corresponden a los años 2015 y 2017. Y, tanto en los chicos arriba como en las chicas abajo, si nos fijamos en los picos de máxima frecuencia, observamos que son precisamente los países mediterráneos, Chipre, por ejemplo, Grecia, Italia y sin duda España, los que presentan unos porcentajes más elevados, y según veis aquí, de orden del 40% o más. Luego podemos discutir eso si queréis. En España forma parte, precisamente, de ese sistema de monitorización un estudio, un programa, que coordina el Ministerio de Sanidad y, en concreto, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se llama El Estudio a la Libre. Para que no todas las noticias sean malas, decir que en este estudio, que ya se ha realizado en distintas ocasiones, empezó en el año 2011 y la última valoración se hizo en 2015, pronto aparecerán los resultados de 2017, vemos que hay una ligera tendencia a la disminución de la frecuencia de exceso de peso en niños, en este caso, de 6 a 9 años. A pesar de todo, veis que las cifras siguen siendo enormes todavía y no debemos bajar la guardia, entre otras cosas, porque ahora están teniendo hijos las madres que ya son fruto de esa epidemia que comentaba Nacho de obesidad. Y, precisamente, la obesidad de la madre es un factor de riesgo muy importante de obesidad en los niños. Creo que está bien interpretar un poco estas cifras. Estas cifras se han obtenido comparando con valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Así que, así como cuando nosotros queremos medir la longitud, por lo menos en los países occidentales en general, usamos el metro, para medir la obesidad no tenemos un único metro, tenemos varios metros. Este es un metro, el de la Organización Mundial de la Salud, que en general da valores más altos de obesidad. Si usamos otros criterios internacionales, pues nos estaríamos moviendo en el 30-35%, que es precisamente la noticia del mundo. Cuando yo suelo resumir, sobre todo para periodistas, digo que un tercio de la población en España tiene sobrepeso y obesidad. Y vamos ya a lo que más nos importa, por lo menos en relación con el tema. Bueno, hemos tenido la oportunidad, como anunciaba Nacho, de participar en distintos estudios, especialmente a nivel europeo. Este fue el primero, el estudio Elena en adolescentes, de 12 a 19 años. Y ya en aquel momento, el trabajo se hizo en 2006-2007, comparábamos en los adolescentes el sexo masculino en relación con las recomendaciones de la pirámide alimentaria, que luego podemos comentar un poco si queréis. Pero lo importante es que los adolescentes consumían un exceso importante de grasas, de distintos tipos, y dulces, y sin embargo un consumo muy bajo de verduras y frutas, y también un consumo bajo de leche y productos derivados de la leche. Esto en los chicos, y de manera semejante, aunque no tan extremo, en el caso de las adolescentes europeas, este estudio se hizo en 10 ciudades europeas de 9 países, también observábamos en las chicas un exceso de consumo de grasas y dulces, y un consumo deficitario de vegetales, de frutas, y también de leche y productos derivados de la leche. Muy importante también el tema de las bebidas. En general yo diría que a las personas que comunican, a los periodistas, y a algunos otros, digamos, en el entorno de la nutrición, les gusta buscar siempre un culpable. El culpable fue la hamburguesa, después pasó a ser la bollería industrial, y ahora son las bebidas azucaradas. Y seguramente, tanto unas cosas como otras contribuyen, pero buscar un único culpable en la alimentación, pues es simplificar seguramente demasiado. En cualquier caso, el tema de las bebidas es interesante y es importante, y precisamente para combatir, entre comillas, la mala información, lo que hay que tener, pues es precisamente información y resultados científicos. Y eso es lo que hicimos también en el estudio Elena, en los adolescentes, y observábamos que en algunos países como Alemania, las bebidas contribuían en 500 kilocalorías al día, lo cual es una cantidad muy importante, porque además muchas de estas bebidas, por ejemplo las bebidas azucaradas, no tienen ningún contenido nutricional de ningún tipo, es decir, son calorías vacías absolutamente de contenido nutricional. ¿Qué pasaba en España? ¿Qué es lo que más nos interesa? Pues no tantas kilocalorías a partir de las bebidas, casi 350. Consumo no tan importante como en otros países de bebidas azucaradas, nuestra cultura no acepta tanto este tipo de productos, pero sí que nos sorprendió bastantes jugos de fruta, y especialmente bebidas a base de leche que contenían azúcar añadido, es decir, que probablemente si tuviéramos que focalizarnos en España, habría que hacer más hincapié en este tipo de bebidas. En cualquier caso, cantidades muy importantes. No voy a presentar resultados en diapositiva, pero mencionaba Nacho el tema de los móviles. Los móviles pueden tener cosas positivas, pueden tener cosas negativas, lo mismo que cualquier medio de comunicación, pero sobre todo la televisión especialmente se asocia con comportamientos alimentarios negativos. Y conforme más tiempo dedican los niños y los adolescentes a ver la televisión, consumen también más bebidas azucaradas, consumen menos fruta, consumen menos verdura, es decir, que los comportamientos en general no son independientes, sino que hay muchos de ellos que están relacionados entre sí. Bueno, aquí no veis nada, por supuesto, por eso os he puesto este zoom. Lo más importante que os quiero transmitir es que no todas las familias tienen unos patrones de consumo igual. Algo que es muy importante es el nivel socioeconómico y uno de los indicadores de nivel socioeconómico más importante es la educación de los padres. Y aquí se detalla una serie de alimentos que son en general positivos para la salud y lo que vemos es que aquellos que tienen menor nivel socioeconómico consumen también menos, por ejemplo, pan y productos de panadería con cereales enteros, es decir, integrales. Y si nos vamos a la lista de aquellos alimentos que son menos saludables y nos fijamos, por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, pues ocurre lo contrario, menor nivel educativo de los padres, mayor consumo de distintos tipos de bebidas azucaradas. Es decir, que el nivel educativo, lógicamente, influye. Y esto seguramente está también relacionado con el nivel de renta porque los productos con más densidad de calorías en general tienen un precio más barato. Por lo tanto, es más fácil el comprarlos porque además son muy apetecibles para el consumo precisamente porque tienen mucho azúcar o tienen mucho sal o tienen mucha grasa. Pero tal vez, simplemente considerar el tema del nivel socioeconómico es demasiado simple y hemos trabajado mucho con una joven doctora, Isabel Iguacel, en el tema de la vulnerabilidad social. Y entendemos por vulnerabilidad social no solamente el nivel de educación, sino también el nivel de renta y otros factores como tener una red social escasa, como tener familias menos estructuradas, aunque es un tema muy complejo de valorar, el tener un origen de otro país o no tener empleo. Y hemos valorado la asociación entre tener más o menos vulnerabilidades, por un lado, y lo que llamamos nosotros patrones de alimentación. Patrones de alimentación, es decir, en qué medida las personas combinan alimentos que tienen unas características parecidas. Y hemos definido un patrón de alimentos procesados, muy elaborados por la industria, un patrón de consumo de alimentos saludables, familias que se fijan precisamente mucho en consumir vegetales, frutas, productos lácteos, etc. Y otro patrón de consumo de alimentos especialmente dulces. Y hemos observado que conforme aumenta la vulnerabilidad social, hay una mayor adherencia al consumo de alimentos procesados que tienen un contenido elevado en sal, en grasa saturada, que es la más negativa, y también en azúcar. Es muy importante, por supuesto, en el ámbito de la predicción que decía, comentaba Nacho, o en el ámbito de, en nuestro caso, de identificar cuáles son los factores de riesgo de desarrollo de las enfermedades, el valorar en qué medida distintos tipos de alimentos influyen sí o no en la aparición de esos problemas de salud. Y este es un artículo muy importante que, por supuesto, no hemos hecho nosotros, es de la Universidad de Harvard, y valoraban el impacto del consumo de distintos tipos de alimentos en cuanto a los cambios en el peso corporal cada cuatro años, y esto durante más de 20 años. Y observaban que, por ejemplo, las patatas fritas, tanto en casa como en bolsa, eran un factor de riesgo, las carnes procesadas, es decir, los embutidos, las carnes sin procesar, la mantequilla, todos estos alimentos contribuían positivamente a un aumento de peso en esa población. Sin embargo, había alimentos mucho más saludables que, al contrario, evitaban la ganancia de peso, como eran los frutos secos, los productos integrales, las frutas y también el yogur. Y, en cuanto a las bebidas, se reproducía lo que comentábamos antes, la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y la ganancia de peso en esta población. De hecho, son profesionales de la salud que terminaban sus estudios en Harvard y, a partir de ese momento, se les hacía una valoración y se les enviaban correos secuencialmente a lo largo de muchos años y esas personas muy fieles a su institución pues se iban contestando. Eso se podría hacer en Zaragoza y, de hecho, se está haciendo en la Universidad de Navarra, que también son muy disciplinados, un estudio muy similar a este. Y nosotros también hemos realizado análisis muy similares al anterior y, de hecho, dijimos, bueno, ya que tenemos el estudio Elena y hemos valorado el consumo de absolutamente todos los alimentos que pueden consumir los adolescentes, vamos a ver en qué medida y siendo objetivos y cerrando los ojos, cuáles serían los alimentos que más podrían contribuir al desarrollo o a la presencia de obesidad en adolescentes. Y vimos que en los varones, que son las barras negras, no había un efecto prácticamente de ningún alimento y, sin embargo, sí había un efecto bastante claro del consumo de productos lácteos, de leche y de productos derivados en las chicas en cuanto a la grasa corporal. Esta variable es la suma de cuatro pliegues cutáneos, es decir, se valora el panículo aliposo subcutáneo y el perímetro de la cintura, que es un indicador del acúmulo de grasa a nivel abdominal. Y se veía que en las chicas, conforme aumentaba el consumo de leche y productos derivados, disminuía en este caso, a ver si la flechita me deja... Bueno, yo creo que se ve tanto en los pliegues cutáneos como en el perímetro de la cintura, disminuía conforme aumentaba el consumo de productos lácteos. Pero no sólo debemos considerar los alimentos, hay distintos comportamientos relacionados con... o que se han relacionado con la obesidad. Entre otros, la frecuencia de las comidas, parece ser que comer las mismas calorías, pero repartidas en más comidas, es favorable. Saltar el desayuno, es otro comportamiento que también ha salido en los medios estos días, que potencialmente puede asociarse a la presencia de obesidad. La cena con la familia, sí o no, luego vamos a comentar algunos datos. Consumo de comida en restaurantes de comida rápida, picoteo, el tamaño de las porciones, pues son distintos tipos de comportamientos que se han puesto de manifiesto en algunos estudios, por lo menos, en relación con la presencia de obesidad. Yo voy a comentar sólo algunos de ellos. En primer lugar, decir que la estructura de las comidas es muy distinta de unos países a otros, y seguramente España, como bien sabéis, pues somos el caso más extremo de comer y cenar tarde en todo el mundo. Y de hecho, pues bueno, aquí está, de las 9 a las 10 de la noche, que es más o menos la hora en que todos solemos cenar. Y otro caso extremo sería el de Polonia, por ejemplo, que cenan a las 4, entre las 4 y las 5 de la tarde, luego toman a veces un snack y toman una recena, por llamarla así, a las 8 de la tarde y luego se van calentitos a dormir. Lógicamente, todo esto tiene mucho impacto en la salud. De hecho, hay una disciplina que se está desarrollando que se llama, bueno, dentro de la cronobiología, pues la crononutrición. Es decir, el impacto de los ritmos a lo largo de horas, de días, de meses, de años, de distintas cosas y en particular la nutrición. Y nosotros fomentamos en la población infantil consumo de desayuno, por supuesto, también del almuerzo de media mañana que puede servirnos para compensar deficiencias que puede haber en el desayuno como tal, la comida, por supuesto, también otra merienda, la merienda y, por supuesto, la cena. Ha sido posible evitar el comer entre estas horas porque con estas cinco comidas es suficiente. Y hay distintos estudios dentro del estudio aladino que veíamos antes de obesidad infantil. Teóricamente lo que recomendamos los pediatras es consumo de un producto lácteo, de un producto derivado de los cereales a ser posible integrales y fruta. Pues veis que menos del 3% de la población infantil en España consume un desayuno ideal. Lácteo o bacereal si se completa después en el almuerzo con una fruta pues no estaría muy mal, sería el 50%, pero la situación ideal, como veis, pues se da en muy pocos casos. Y esto, por supuesto, tiene su impacto. Aquí tenéis resultados también del estudio Elena que yo creo que son muy importantes porque son datos objetivos, porque una cosa es lo que nos pueda contar una mamá o una abuelita de lo que come su niño y otra cosa es que si hacemos una extracción de sangre y medimos los niveles de vitamina D, por ejemplo, pues eso no tiene discusión si hacemos la técnica de manera adecuada. ¿Qué hemos observado? Pues que cuando clasificamos a los adolescentes en aquellos que consumen regularmente el desayuno, los que lo consumen ocasionalmente y los que se lo saltan siempre, pues el estatus de vitaminas tanto en los chicos como en las chicas es mucho mejor, vitamina D, vitamina cobalamina o la otra cobalamina, vitamina C, pues es mejor en aquellos que consumen el desayuno que en aquellos que se saltan el desayuno habitual. Y también en distintos estudios, este es un resumen de algunos que se han hecho en Europa, pues se ve una asociación entre saltarse el desayuno y la presencia de obesidad en niños y adolescentes. Es decir, que deberíamos hacer hincapié, desde luego evitar que los niños y adolescentes salgan de casa sin desayunar porque eso puede tener un impacto negativo en la salud. Me diréis, bueno, pero hay niños que se levantan muy tarde, que no tienen hambre, que no hay cómo meterles el desayuno de ninguna manera. Sí, probablemente es porque se han acostado muy tarde. El sueño es muy importante, no es el tema que vamos a tratar, lo podemos comentar si tenéis preguntas, pero lógicamente los niños necesitan dormir 8, 9, 10 horas cada noche. Tienen estímulos para dormir mucho menos todos los que queramos encontrar o quieran ellos encontrar y lógicamente si se levantan 10 minutos antes de ir al colegio va a ser difícil que consuman el desayuno. Por supuesto sin culpabilizar a los padres. Los padres bastante hacemos con sobrevivir y lo último que debemos hacer es culpabilizar a los padres. Sí que les debemos ayudar, aconsejar, informar en la medida que podamos, pero ellos no son los culpables, ellos siguen las tendencias de la sociedad, podemos estar informados de unas cosas, podemos estar informados de otras, pero lógicamente no somos perfectos ni nos han dado un manual de operaciones cuando tenemos a los hijos que a lo mejor habría que pensar. Bueno, fuera de bromas, vamos a pasar del desayuno a la cena, son datos también del estudio Elena, veis que todavía el 70% de los adolescentes en Europa aproximadamente consumen desayuno en familia, pero hay un porcentaje relativamente alto que lo consumen solos o con amigos u otras personas. Y también aquí hemos, solo voy a presentar cosas muy breves, nosotros podemos valorar la calidad de la dieta global mediante una serie de estrategias estadísticas y eso es lo que hicimos en el estudio Elena, los adolescentes y comparamos esa calidad global de la dieta en función de cómo se consumía la cena y observamos que la situación mejor la tenían aquellos chicos y chicas que tomaban la cena con la familia y peor los que tomaban la cena solos y tomaban la cena con amigos. Y además valoramos también el índice de masa corporal que es el resultado de dividir el peso en kilos por la talla en metros al cuadrado y eso lo estandarizamos para poder analizar conjuntamente los resultados de chicos y chicas que no es el caso aquí y también con distintas edades y eso es lo que llamamos Z-score o puntuación típica en español y aquí tenemos los resultados del índice de masa corporal como puntuación típica o Z-score y una vez más vemos que los mejores más bajos en este caso son de aquellos que consumían la cena con la familia mejor que aquellos que consumían la cena solos o con amigos es decir que todavía los patrones tradicionales de consumo son más beneficiosos desde el punto de vista de la salud que otros patrones de alimentación la dieta mediterránea por supuesto que es importante para los adultos para los niños nosotros vivimos en el en el mediterráneo aunque Aragón no tiene acceso al mar directo pero yo diría que el patrón tradicional pues se acerca mucho al al mediterráneo lo mismo que el de todos los países que precisamente están alrededor del mediterráneo con distintas características y por eso de hecho a uno de mis jefes inicialmente le gustaba hablar de dieta española y publicamos un libro que se llamaba dieta española dieta mediterránea que hace ya bastantes años porque lógicamente no es la misma que pueden tener en Turquía o en Egipto o incluso en Grecia aun pareciéndose más a la nuestra pero sí que tiene características similares nosotros en el año 1984 valoramos también el consumo de distintos tipos de alimentos y veis que en aquel momento los alimentos que se consumían con mayor frecuencia eran las féculas y la pasta también un consumo bastante elevado de leche y también un consumo bastante elevado de frutas eran los alimentos que más se consumían por los niños en el año 1984 o sea que como hemos visto antes ha cambiado bastante algo que sin duda es probablemente lo más característico de la dieta mediterránea es el consumo de aceite de oliva consumo de aceite de oliva que aporta ácido oleico como su nombre indica que es una grasa o un ácido graso monoinsaturado que son algo que es el tipo que es más favorable para la salud de todos los distintos tipos de ácidos grasos y ya hace unos unos años tuve la oportunidad de presentar estos resultados que voy a comentar ahora en un simposio específico sobre consumo de grasa en niños de todo el mundo que tuvo lugar en Estados Unidos y lógicamente pues yo era bastante más joven más ingenuo también si cabe y lo presenté tal como nos había salido un consumo del 40% 44% 43% de las calorías en forma de grasa no se lo creía no se lo creía pero lógicamente si nos fijamos en las cifras veis 18 19 19 18% de las calorías en forma de grasa monoinsaturada es decir de aceite de oliva consumimos mucha grasa sigue siendo así aunque tal vez menos ahora pero es a base o en gran parte a base de grasa monoinsaturada que es la más favorable para la salud hemos trabajado en otros estudios también europeos y DEFIX en el cual reclutamos 16.000 niños de toda Europa de los cuales 1.600 en Zaragoza y Huesca y hemos tenido la oportunidad de hacer un seguimiento de 6 años gracias a nueva financiación europea que se llamó iFamily y ahora seguimos insistiendo estamos preparando otra propuesta pero cada vez es más complicado tanto me imagino que en el ámbito de la salud como en otros pero hay que intentarlo sin ninguna duda y en ese contexto valoramos cómo se adherían los niños de 8 países europeos en este caso a la dieta mediterránea y sorprendentemente los niños del país que más se adhieren a la dieta mediterránea son los suecos que lógicamente no están cerca del mediterráneo y sin embargo Chipre que sería el prototipo de país en medio del mediterráneo pues era el que menos se adhería a la dieta mediterránea es decir que desde el año los años 1960 que se describió la dieta mediterránea en la isla de Creta que está aquí pues seguramente las cosas han cambiado mucho en España bueno tenemos un lugar todavía intermedio este es otro estudio en nuestro país donde se muestra que también hay diferencias entre regiones en la zona donde nosotros vivimos y en Cataluña pues es la que tiene una mayor adherencia a la dieta mediterránea por distintas razones por los indicadores sobre todo cuando contamos Aragón y Cataluña pues suelen ser los más favorables por lo menos en cuanto a la salud de España pero veis que en el norte pues lógicamente no están en el Mediterráneo pero a pesar de eso tradicionalmente sí que consumían una dieta más mediterránea y ahora pues no no están y se han hecho muchos estudios en muchos en muchos países probablemente en Grecia y en España es donde más se ha trabajado en este en este tema este es un un índice que se utiliza con bastante frecuencia y tal vez una observación de estas de estas barras pues nos puede hacer pensar que en distintos estudios en nuestro país pues que tal vez estamos un poquito mejor que los demás por lo menos en cuanto a adherencia a dieta mediterránea yo creo que esto sería merecería que hiciéramos hincapié que hiciéramos algún estudio más más interesante en este o más completo en este sentido y también hay pocos estudios que hayan intentado valorar si la dieta mediterránea realmente es favorable para el desarrollo de obesidad en la población infantil y eso es lo que hicimos en el estudio IDEFIX y observamos que había una variabilidad importante entre unos países y otros tanto en el análisis de los niños al inicio del estudio como valorando su evolución a lo largo de dos años que tiene más valor pero globalmente observamos el hecho de que esta imagen esté a la izquierda de esta línea quiere decir que esto evita o es un factor protector del desarrollo de obesidad tanto en el análisis inicial como en el secuencial o longitudinal observamos que globalmente la dieta mediterránea protege del desarrollo de obesidad es decir que deberíamos intentar fomentar la alimentación o el estilo de vida mediterránea porque además ya sabéis estamos oyendo continuamente la palabra sostenibilidad y la palabra sostenibilidad afecta mucho también al sector agroalimentario y a la nutrición y en este sentido hay dos características importantes que están asociadas a la dieta mediterránea la cultura la herencia cultural también las herramientas para cocinar por ejemplo los sofritos es uno de los de las armas más importantes que tenemos en la dieta mediterránea ecológicamente también es positivo usamos o deberíamos usar alimentos locales y también estacionales es decir que todo esto va perfectamente en la línea del patrón de alimentación más sostenible como propone la FAO y en este sentido precisamente con esto estoy terminando estamos desarrollando ahora un estudio a nivel de España que se llama Melipop y que intenta la prevención de la obesidad infantil mediante promoción del estilo de vida mediterráneo es lo que nosotros llamamos un ensayo clínico es decir que vamos a seleccionar aleatoriamente a niños con riesgo de obesidad porque alguno de los padres tenga obesidad a un grupo control en el cual únicamente haremos una educación general es decir los cuidados habituales que hacen los pediatras y otros los vamos a sortear y les va a corresponder participar en la intervención de estilo de vida mediterráneo y pretendemos incluir en total más de 2.200 niños en 7 centros de España desde Santiago de Compostela Pamplona Barcelona Reus Zaragoza Valencia y Córdoba creo que no me he olvidado ninguno y nuestra ambición por lo menos es hacer un seguimiento de 10 años lo cual no es fácil porque la financiación de las instituciones se limita en el tiempo normalmente máximo 3 años lo cual nos da la posibilidad únicamente de hacer un seguimiento de un año entonces ahora mismo tenemos hemos empezado el 1 de enero de este año un proyecto del Ministerio de Sanidad que nos permite hacer el reclutamiento inicial y el seguimiento de un año y luego pues tendremos que seguir pidiendo financieros lo más importante es saber en qué consiste esta intervención qué es lo que nosotros pensamos que puede dar buen resultado pues en primer lugar la adherencia a un patrón de dieta mediterránea cada vez que las familias cumplan más criterios de los que nosotros pensamos que son característicos de la dieta mediterránea y además para fomentar eso les vamos a dar gratuitamente aceite de oliva extra virgen de una cooperativa de Granada y pescado para que consuma toda la familia también tres veces a la semana que no hago propaganda pero nos lo va a aportar pesca nova es decir los armadores de pescado de vino y en principio tenemos el compromiso por su parte de aportar estos productos durante un año pero imaginar la logística que esto representa y actividad física que forma parte también del estilo de vida mediterránea y lo que se recomienda es realizar actividad física moderada o intensa es decir no solamente caminar sino hacer un ejercicio que haga aumentar la frecuencia cardíaca y que haga sudar y vamos también o estamos ofertando actividades de grupo lúdicas para estos niños al menos dos veces a la semana si esta logística de la alimentación era importante esta lo es mucho más porque si empezáis a multiplicar 2200 por dos por semanas por monitores no os quiero complicar y hacer tener malos sueños con las cifras que al final aparecen y lógicamente estamos trabajando con niños hemos hecho muchos materiales educativos mucha difusión esto requiere también mucha inversión de tiempo si es difícil simplemente observar lo que consumen los niños es muchísimo más difícil hacer que las familias conseguir que las familias cambien sus comportamientos es decir que pasen por ejemplo de consumir poca fruta a consumir más fruta es muy difícil por eso cualquier estrategia es buena y al final lo que nos gustaría es conseguir terminar con la obesidad infantil lo cual es un objetivo totalmente irreal que plantea la Organización Mundial de la Salud pero sin duda hay que trabajar en esa vía tener en cuenta el contexto internacional este es otro documento en América Latina que seguramente es más práctico y más de terreno que este otro y sin duda considerar como os decía al principio el ciclo vital comenzar enseguida la lactancia materna es la mejor manera de empezar la vida intentar que sea exclusiva o casi exclusiva hasta los seis meses introducir adecuadamente los alimentos sólidos a partir de los cuatro o seis meses continuar la lactancia materna si posible por lo menos en algunas ocasiones dar un aporte de energía de macronutrientes y de micronutrientes adecuados a lo largo de toda la infancia esto en muchas ocasiones se tiene que hacer o se hace de hecho en los comedores escolares que es un ámbito muy importante especialmente en países menos desarrollados y continuar así toda la vida porque a partir de la adolescencia pues las mujeres se pueden quedar embarazadas hemos dicho que la nutrición es importante desde la concepción y yo en este en esta figura de Francesco Branca que es el responsable de nutrición de la Organización Mundial de la Salud añadiría por lo menos en nuestro caso la dieta mediterránea que es nuestra dieta tradicional que se ha demostrado en repetidas ocasiones que es una de las mejores para la salud y precisamente ahora estamos trabajando en la FAO en describir cuáles son las dietas o los patrones de alimentación más saludables del mundo y se va a incluir la dieta mediterránea se va a incluir la dieta nórdica de los países escandinavos se va a incluir la dieta japonesa y yo estoy intentando que se incluya la dieta americana o latinoamericana pero no hay manera entre otras cosas porque lógicamente hay menos información científica y por eso precisamente pues estamos trabajando también en ese ámbito y bueno yo creo que he repasado algunas de las cosas que me han parecido más importantes agradecer sin duda la financiación de todos estos proyectos especialmente de la Unión Europea tal vez ahora nos estamos focalizando un poquito más en España y por supuesto el trabajo de todo el grupo esta es una pequeña representación hemos crecido bastante nos falta sitio o sea que si alguien tiene algún rinconcito pues que nos crees bueno muchísimas gracias pues ahora como ya conocéis los asiduos al si te parece muy divertido al Ateneo pues es el momento de intervenciones preguntas cuestiones profesor Rojo si yo quería he tenido ocasión de leer algún estudio en el que se ve que en animales disminuyendo la alimentación aumenta la esperanza de vida bueno hay algún indicio en el caso de los seres humanos de que pueda pasar lo mismo esa es una pregunta y la otra tiene que ver un poco diría yo casi como con la antropología y comparativamente con otros animales posiblemente somos la especie animal porque también somos animales aunque como decía de estos estacionales más o menos estacionales pues que somos los más obesos comparativamente con otros animales si eso tiene que ver también con el estilo de vida desde el neolítico para acá o si tiene que ver con con que ya incluso en el paleolítico pues había que aprovechar la ocasión y comer mucho no lo sé un poco supongo que es un tema que aunque no sea el centro de investigación como afecta pues habrás pensado habrás leído habrás discutido esas son las dos preguntas que te quiero hacer bueno pues muchísimas gracias por las preguntas antes de contestar diré que que precisamente hace unos días estaba en Brasil como se ha comentado tuve varias varias charlas y en una de ellas había un ingeniero cosa que que hace años pues no solía pasar y fue el que hizo las preguntas más interesantes porque lógicamente es una perspectiva muy distinta a la nuestra y cuando yo me reunía también con Nacho al principio pues teníamos un desfase que yo creo que queríamos hablar de lo mismo pero hablábamos de lo mismo desde distintas perspectivas y es lo que realmente pues enriquece y volviendo a las preguntas efectivamente en animales de experimentación se ha observado que el consumo bajo de calorías aumenta la expectativa de vida en humanos es difícil hacer estudios de ese tipo no solamente porque hacer un estudio para reducir las calorías sería complicado y éticamente seguramente no aceptable sobre todo a largo plazo y también es muy complicado porque medir el consumo de calorías y el gasto de calorías es muy difícil y realmente las calorías que son necesarias para ganar o acumular un exceso de grasa o un exceso de peso son muy poquitas en un día probablemente en un día serían 50 70 80 calorías y los métodos que tenemos no son lo suficientemente sensibles para medir eso es decir que es muy complicado paradójicamente esa observación se hace en niños pequeños en niños pequeños sí que se ha visto que hay una asociación entre menos calorías y menos obesidad sin embargo conforme avanza la vida en humanos no se ha observado en muchos casos no hay asociación y en otros incluso se observa que aquellos que consumen más calorías tienen menos obesidad es una de las grandes paradojas de nuestra investigación pero yo diría que son debidas precisamente a que los métodos no son lo suficientemente sensibles como para identificar esos cambios tan pequeños no sé si he contestado a... sí, no la cuestión es qué es lo que pasa por ejemplo en los animales del laboratorio para que qué explicación hay si con menos consumo calórico aumenta la esperanza de vida ¿hay alguna explicación metabólica o algo? bueno, yo diría que estaría ligada al mayor o menor acumulo de grasa y he recordado la segunda parte de la pregunta la genética se adapta a lo largo de miles de años la especie humana ha consumido pocas calorías hasta hace 50-60 años más o menos o sea el consumo elevado de calorías es realmente muy 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 reciente por lo menos en términos evolutivos es decir que aquellos que han sobrevivido eran los que tenían una carga genética que les permitía vivir en condiciones de poco aporte de energía y sin embargo esos abuelos nuestros que se habían preparado para vivir con poca energía pues sus nietos que somos nosotros pues estamos expuestos a todo lo contrario a un exceso de ingesta de alimentos de calorías y a poca actividad así tenemos todos los números de la lotería para que se produzca el problema que se está produciendo y que es muy difícil de combatir hay dos factores por completar perdón ahora os quería hacer un comentario ahora os dejo que son muy importantes uno que lo ha comentado Luis el de la interrelación entre distintos tipos de perfiles médicos los ingenieros pero muchos más consumidores comunicadores etcétera etcétera yo no lo decía inocentemente al principio la palabra pandemia si no nos lo tomamos como un problema de carácter global no vamos a poder resolver esa complejidad desde un solo enfoque y muchas veces es verdad que los estudios han sido más médicos nutricionistas antropométricos pero es que ahora ya tenemos que afrontarlos desde todos los llamémosles stakeholders porque es que estamos en eso y la segunda el segundo comentario que justo lo decía Luis al principio cuando está en esa fase de embarazo en esa fase de antes del nacimiento la genética influye mucho pero también hay un concepto que se llama epigenética que es lo que como si dijéramos por genética está predeterminado pero luego según el comportamiento el contexto etcétera etcétera se puede activar o no se puede activar es decir como que alguna situaciones una vez que naces pueden fomentar lo que estaba marcado genéticamente o contrarrestarlo y eso en algunos casos sobre todo en los extremos se nota muchísimo es decir aquellos niños los que se llaman pequeños para la edad gestacional los que tienen poco aporte vitamínico calórico etcétera en el embarazo como que se protegen se acostumbran a tener ese poco aporte en el embarazo y ya nacen predispuestos a comer poco a necesitar menos caloría y a veces pasa lo contrario que esos padres o esas madres que los ven que nacen pequeñitos rápidamente les dan un sobreaporte y que les hacen que den un salto muy grande y se conviertan en sobrepesos o obesos prematuros lo que a veces se dice con las abuelas este niño está muy los abuelos este niño está muy muy flaquito vamos a darle más de comer y entonces se producen desequilibrios que en los primeros meses años de vida son cruciales porque es donde como si dijéramos el sujeto establece un poco sus patrones de comportamiento que va a seguir después por eso no somos conscientes a veces lo importante que en los primeros 6, 9, 12, 24 meses pero bueno perdonad un poco los comentarios pero que me van vamos a dar turno yo quería hacer una pregunta que influencia tiene si la tienen los aditivos en los alimentos porque en ese tema hay bastante fraude también si tiene influencia en la cosa de obesidad y la tiene vamos que yo sepa directamente no lo que sí que no es un tema que yo conozco especialmente el de los aditivos pero sí que hay algunos que tienen efecto en la saciedad en la mayor o menor saciedad pero que yo sepa no hay estudios en humanos y mucho menos en niños o sea que con la obesidad no tiene mucha relación podría tenerla podría tenerla de hecho anecdóticamente a nosotros nos pasó en un comedor universitario que comíamos habitualmente y bueno comíamos trabajábamos y no pasaba nada pero súbitamente teníamos una hipoglucemia a las 5 de la tarde más o menos terrible y claro había cambiado las personas que trabajaban en esa facultad y el proveedor de alimentos la razón fue esa los alimentos también iba azúcar porque es un conservante también en fin el azúcar iba muchísimo sí sí el azúcar pues es el enemigo número uno ahora sí sí eso se nos preguntaba Nacho es normal que has dicho que no nos culpabilizabas culpabilizabas a los padres porque si una habla a hablar decía yo ay Dios mío que tengo dos hijos a ver cosas que por ejemplo en la dieta por lo menos en la mía de mi mujer y en mi familia están muy muy metidas que son los fritos por ejemplo pues lo que se empanadilla croquetas el mismo pescado se fríe muchas veces en aceite etcétera etcétera esto siempre está un poco el debate de si es bueno o es malo para obesidad eso sería una pregunta y luego una segunda me ha chocado mucho en las gráficas que ha sacado del estudio extranjero que la leche desnatada aparecía como peor que la entera me ha parecido como que la entera estaba whole es entera ¿no? la entera estaba hacia este lado y la desnatada estaba hacia el otro lado me ha chocado no sé si si hay algo ahí o simplemente dos cosas el primero era el tema de los de los fritos a ver fritos rebozados pues lógicamente la cantidad de aceite que que se va a depositar o se va a guardar en en ese rebozado es importante yo diría que evitarlos todo lo que se pueda porque es una fuente importante de de grasa lógicamente independientemente de que también hay mucha controversia en que si es peor la grasa las proteínas o los azúcares hay que tener en cuenta que la grasa aporta 9 kilocalorías por gramo y los otros macronutrientes aportan 4 kilocalorías por gramo es decir que aunque solo sea por una cuestión matemática entre comillas pues habría que evitar llegar a esos niveles tan altos de de grasa si se puede adoptar otro método de cocinado mejor y la otra pregunta si era el tema de de la leche y del plácteos en general hay discrepancias si no recuerdo mal la figura tampoco eran los más no 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 era pequeño era por ejemplo efectivamente la mayoría de los estudios no hay una tendencia clara ni una diferencia clara entre desnatados y enteros si yo tuviera que recomendar algo y de hecho lo acabamos de hacer ahora hace poquito es salvo que alguien tenga un problema de salud que justifique disminuir la cantidad de grasa de la leche tomar leche entera yo por ejemplo hasta hace 5 años más o menos tomaba leche semi desnatada y ahora tomo leche entera porque se ha visto el estudio que hemos hecho nosotros por ejemplo y se están porque el problema de la leche es que el 60% más o menos de la grasa es grasa saturada que supuestamente es la peor para la salud pero se ha observado que la leche tiene unos ácidos grasos saturados distintos a otros productos de origen animal y que pueden ser positivos para la salud y especialmente para la obesidad o sea que la recomendación desde mi punto de vista ahora mismo sería leche entera salvo que se tenga un problema de salud que justifique sin no tomar además con la leche entera te permite tomar pasteurizada por ejemplo que también es otro tipo de leche aunque es más cara pero supongo que también es más saludable y que recordando las palabras que también decía Luis yo creo que no hay que buscar culpables individuales es decir ni solo la mugreza ni solo las bebidas ni solo los dulces y bueno yo refuerzo tras un poco el comentario anterior es que esto es un problema multifactorial y claro muy humildemente desde el grupo de investigación estamos intentando trabajar los hábitos porque un buen hábito resuelve muchos de los múltiples factores y aunque esto es complicado sí que creemos que la odiosa tecnología puede ayudar a generar hábitos positivos lo que realmente estamos acostumbrados es que la tecnología nos genera hábitos negativos las pantallas las utilizamos para ver más la tele para estar más pendientes del móvil pero igual también las podemos utilizar quien dice la pantalla dice los sensores que nos ayuden en determinado momento a tomar decisiones positivas estas cosas que hace se hablan en los congresos internacionales si ahora yo tuviera un plato inteligente una pantalla inteligente una mesa inteligente que cuando me voy a llevar ese bocabal a boca me dijeran basta ya ya te has nutrido correctamente estas calorías ya te sobran igual si le hiciéramos caso ayudaría claro dentro de eso tiene que haber muchos mecanismos de inteligencia real a veces cuando habla de una inteligencia artificial es artificial y no es tan real como me gustaría si esos múltiples factores se hacen a través del hábito yo pongo mi ejemplo particular también yo desayunaba fatal y empecé a tener hijos y de eso que te conciencias de muchas cosas que no te concienciabas hasta tener hijos y dije vamos a hacer un desayuno saludable y ahora yo me levanto y no exagero 40 minutos antes de cuando me debería de levantar para que se vistan con tranquilidad que desayunen con calma y oye hemos conseguido desayunar todos juntos nuestras piezas de fruta nuestra leche nuestros cereales entonces claro es verdad que madrugamos también nos acostamos antes entonces claro nos hemos convertido en unos hábitos familiares que te dicen mi cacho ya me he hecho mayor pero por otro lado se nota entonces ¿cuánto cuesta ese hábito? pues realmente costó mucho al principio costó mucho las primeras semanas los primeros meses pero ahora ya es una cosa normal nadie se queja en casa entonces claro no sé hasta qué punto ese es el compromiso que tenemos con la sociedad todos los agentes que estamos implicados en esa adopción de hábitos saludables es difícil es muy difícil pero es que el camino que estamos llevando de hace 15 o 20 años a esta parte es que los datos son abrumadores entonces claro es un poco las aportaciones que lo que tendríamos que por completar algo que has dicho antes decía yo que la genética o la herencia mejor dicho explica el 60% del problema pero de ese 60% realmente eso lo conocemos tenemos el 3 o 4% y precisamente la epigenética y otras cosas nos van a ayudar a progresivamente a entender más pero realmente entendemos todavía muy poco y otra cosa que creo que es importante también de decir es que dependiendo de la genética individual la respuesta al consumo de distintos alimentos también puede ser distinta y de hecho uno de los exalumnos más prestigiosos de esta universidad José María Ordoás es el que ha creado digamos la disciplina de la nutrigenómica es decir la distinta respuesta a consumo de distintos nutrientes o alimentos en función de la de la genética por eso se está planteando ahora lo que se llama la nutrición de precisión o nutrición personalizada que de hecho lo ofertan ya algunas clínicas privadas pero que todavía no tenemos base científica para eso y seguramente llegará en 20 30 50 años pues sí que podremos con la tecnología queremos Nacho pásame la aplicación que quiero ver si hoy puedo comer fritos o no no es descabellado no es descabellado algunos en la sala tal vez lo vean pero somos seguramente igual demasiado inocentes pero bueno vamos a sumar bueno pues doctor Moreno le felicito por su exposición porque ha sido muy brillante además ha demostrado pues un trabajo muy intenso durante muchos años tanto usted como el grupo que lidera bueno entonces yo le quería preguntar acerca de existe un mapa mundial sobre obesidad infantil en el tema de bueno pues reconocer pues países con grado de desarrollo se lo digo porque a mí me llama la atención por ejemplo el tema de Sudamérica Oceanía niños que tienen una obesidad y que no es la mismo el mismo contexto que en países desarrollados como en nuestro caso por ejemplo podría usted comentar bueno es complicado hacer ese ese mapa por supuesto la Organización Mundial de la Salud por ejemplo lo intenta especialmente en los países menos desarrollados y de hecho diría que existe en niños de menos de 5 años en menos de 5 años yo creo que hay información por lo menos de todos los países de África países de Asia muchos de América Latina también yo creo que si se quiere valorar precisamente áreas menos favorecidas tenemos fuentes hasta los 5 años de niños de más edad yo diría que no y es importante lógicamente porque por ejemplo la población asiática su estructura corporal es muy distinta a la estructura corporal occidental en niños está menos documentado pero en adultos los puntos de corte para definir sobrepeso y obesidad para los asiáticos son distintos en niños probablemente pues habría que hacer alguna adaptación yo creo que es algo necesario lo ideal sería tener un sistema de monitorización como el que existe en Europa en todo el mundo pero lógicamente eso es muy muy caro el estudio que se hace en España cuesta más o menos 250.000 euros que para España pues no es nada pero aún así la agencia española de seguridad alimentaria pues tiene un presupuesto bajísimo yo vengo ahora de Brasil y la primera decisión del nuevo presidente de Brasil ha sido liquidar la agencia de seguridad alimentaria brasileña sí bueno yo quería cambiando de enfoque pasar al tema de cómo está el estado de la cuestión según vosotros que entendéis del tema bastante más que la media de que la opinión pública conozca exactamente cuáles son esos hábitos alimentarios sanos y que los poderes públicos ayuden a ellos en ese sentido en nuestro país para no dirnos cómo está el tema porque supongo que entre lo que vosotros creéis que sería conveniente que se supiese y lo que realmente se sabe pues hay una diferencia y conectado con ello que es la segunda pregunta bueno la fuerza que tienen todas estas empresas que que producen los alimentos bebidas con azúcar etcétera etcétera entonces bueno ellas también van cambiando en el sentido por ejemplo el famoso tema creo que era el aceite de palma que prácticamente están eliminando el aceite de palma llegado un momento como pasó con el tabaco que ya empieza a ponerse obligatoriamente que si lleva aceite de palma esto es peligroso para tu salud o algo así no sé el tema de la respuesta de las empresas que venden alimentos y con esos sobre todo para los niños con esos dibujitos y esos adyactivos ¿no? ¿cómo está ese mundo? y hasta qué punto los poderes públicos pueden y deben actuar no lo sé yo creo que son dos preguntas hot topic y muy importantes lógicamente la primera era el tema de las campañas de cuando hacemos el problema es que informar y desinformar es muy fácil ahora no hay ningún tipo de control de la información entonces hay personas que se dedican a difundir información sin los conocimientos suficientes unas veces intencionadamente y otras no intencionadamente y yo creo que en nutrición hay que ser muy tener mucha medida ser muy prudente porque cualquier cosa que digamos puede tener muchísimo impacto y yo recuerdo hace unos años que se publicó un artículo en el ámbito del tratamiento con medicamentos que decía sobre todo si tienes que decidir un tratamiento no decidas por el último quédate con el penúltimo que es más seguro pues aquí sería lo mismo hacer un cambio por el último artículo que ha aparecido yo no lo haría y el problema es que muchas veces las personas que difunden información no saben interpretar bien los resultados de esas investigaciones científicas pues en nutrición ahora hay una desinformación muy 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 importante claro las personas que deberían informar pues bastante hacemos como los padres con sobrevivir pues a la docencia a la investigación a la gestión etcétera etcétera en la medida de lo posible pues lo intentamos hacer pero con mucho menos recursos de todo tipo que los que se dedican a eso y también que las que las industrias alimentarias lógicamente yo creo que que las sociedades científicas y distintos ámbitos académicos pues tendrían la obligación yo creo por lo menos ahora los medios serios tienen ya referentes científicos adecuados pero la información pues se difunde de muchísimos tipos como decía de manera más o menos tendenciosa no sé si está de acuerdo Luis conmigo pero yo creo que también se da un fenómeno complejísimo y es que la información adecuada y la información incorrecta conviven conviven en los mismos medios conviven en los supermercados conviven en los lugares donde los informan entonces es muy difícil diferenciarlas si miramos en cualquier lineal de supermercado yo ahora claro estoy muy concienciado intento hacer la compra lo mejor posible y los productos están mezclados el yogur no azucarado está junto al yogur azucarado incluso seguramente es mucho menos atractivo el saludable porque es blanco soso respecto del otro que es coloreado con un montón de experiencia de usuario que te entran por los ojos los chocolates el chocolate que es 82% cacao saludable está al lado del que pone chocolate puro y como parece que es puro piensas que es el bueno y es todo lo contrario es el que más azúcar tiene etc entonces claro es muy difícil diferenciarlos empieza a haber tendencias en las que se recomienda que los productos de uso saludable estén en una zona del supermercado para que tú vayas solamente a esa zona y tengas la garantía de que lo que compras en ese rincón en ese lineal eso está pues garantizado incluso las propias marcas no sé si utilizar la palabra juegan pero juegan un poco a todo tienen productos de categoría totalmente saludable intermedios y azucarados o más saturados o ultraprocesados entonces claro es muy complicado diferenciar en esa complejidad en las redes sociales pasa lo mismo igual de virales son todos los estímulos positivos hay muchos canales y muchos influencers que son en estos momentos hot topic de real fooders buena salud etc y a la vez los otros entonces el ciudadano medio lo tiene muy difícil porque igual de impactantes son los dos estímulos y tienes que estar totalmente siempre ojo a visor de no equivocarte entonces ese es un problema yo creo que es una complejidad es un problema que en todas las sociedades y grupos en los que trabajo pues se plantea y se intenta contribuir produciendo información adecuada pero es muy difícil luchar contra otros influencers yo creo que es la mejor definición bueno en cuanto al tema de las empresas lógicamente podríamos estar días enteros hablando de eso lo primero las empresas por lo que quieren es ganar dinero igual que las de alimentación quieren vender alimentos las de coches quieren vender coches ese es su principal objetivo dicho esto yo creo que en Europa en general tenemos una situación privilegialísima porque los alimentos que se venden tienen mucho más control y tienen una calidad muchísimo mejor que en otros ámbitos y además el nivel de renta pues nos permite en general elegir alimentos de mejor calidad lógicamente todo depende de la frecuencia con que consumamos una cosa si un alimento aunque sea muy malo lo consumimos una vez al año pues no nos afecta mucho pero si ese mismo alimento lo consumimos todos los días pues seguramente puede tener un efecto entonces yo diría que en España se están haciendo ahora dos cosas que aunque se puedan discutir yo creo que son positivas una es el compromiso de las distintas empresas en distintos ámbitos de mejorar el contenido o la composición de los alimentos que es algo voluntario no está impuesto pero más o menos las empresas del mismo sector se comprometen a ir en la buena vida disminuir por ejemplo el contenido de azúcar esa sería una manera positiva otra otra manera sería el informar entonces ahora se está planteando en distintos países un sistema para clasificar los alimentos de menos a más saludables con unos códigos de colores semejantes a los de los semáforos entonces ese es el sistema que parece que se va a implantar en Europa de hecho ya hay varios países que lo han aceptado en España se recomienda que se utilice pero hay otros sistemas pues aquí pasa lo mismo hay un grupo de empresas que apoyan en el sistema que se ha decidido que en general a grandes rasgos son las que están más preocupadas por la salud y otro grupo de empresas que están menos preocupadas por la salud que impulsan otro tipo de información de momento parece que vamos en la buena vía pero no sabemos qué va a pasar nosotros estamos trabajando precisamente con pequeñas empresas de Aragón ayudándoles a implantar esos sistemas de información y además a ellos les está siendo muy útil porque no solamente van a informar mejor sino también pueden hacer modificaciones en sus productos para adaptarlos a que tengan unas características más saludables o sea que yo creo que va a contribuir en distintas distintas vías yo también a preguntar porque creo que dado el dato que habéis dado de la importancia y el coste que tiene la obesidad tanto a nivel personal como a nivel de millones de euros del sistema sanitario si habría que hacer alguna campaña conclada de lo que va a pasar que no pase como el cáncer que cuando ya se ha puesto mucha gente por el tabaco y tal empieza lo del tabaco y empieza a decirse y se obligan incluso las cajetillas ponerlo y tal y que cual y después ya no se puede fumar en el interior y después ya se tiene que salir a la puerta de los bares a fumar y tal es decir si todavía en el caso de la obesidad habría que empezar ya actuar antes de que se vean ya que los datos son aplastantes eso da casi para otro Ateneo porque hay muchas compañías de seguros que pagas menos por el seguro si tienes unos hábitos constatables más saludables muchas empresas a sus trabajadores pues también les fomentan determinadas condiciones económicas en función de su patrón saludable en Estados Unidos y en algunos países ya se empieza a hablar antes lo comentábamos con Nacho que si la salud pública universal no llega a todos y tienes que empezar a seleccionar a quien das o no das cobertura pues claro por quien empiezas a tachar por los fumadores por los obesos esto es muy delicado esto da ya digo para una polémica y para una conversación y para otro Ateneo pero está ahí la polémica y una cosa que quería yo decir antes a leerlo de lo que está diciendo Luis es que hay un sistema muy evidente y que a veces la población no sabemos que es leer la etiqueta en la etiqueta la proporción de elementos que constituyen un producto está ordenada si tú cuando ves los ingredientes el primero es azúcar es porque de lo que más tiene el producto es de azúcar pero además de eso no sé si la población sabe que el orden en el que aparecen los ingredientes es el orden proporcional en el que están en el producto entonces claro si el azúcar es el primero o el segundo es que hay mucho azúcar lo recomendable es que no estén los primeros entonces tú le das la vuelta lees a no ser que sea azúcar entonces bueno no nos preocupamos de leer porque claro te entra por el ojo por los colores por las posiciones los lineales que no son gratuitas lo que decía Luis tú estás acostumbrado a ver la televisión los anuncios los impactos y quieras que no luego vas al supermercado con eso en la cabeza los jugures no azucarados entonces no se anuncian entonces bueno entonces por completar lo que decías una cosa es saber lo que debemos comer y por ejemplo los adolescentes y los jóvenes saben muy bien lo que es bueno y lo que es menos bueno pero claro una cosa es saber lo que tienes que comer y otra es hacer lo que tú crees que deberías hacer entre otras cosas porque a estas edades no saben qué es la enfermedad ni esperan estar enfermos en muchos años con lo cual cuando llegue el momento ya nos preocuparemos y pasa un poco también con la difusión de la información bueno primero tenemos que competir con otras por ejemplo con la industria alimentaria que aunque está regulado o empieza a estar regulado pues hay todavía mucha información ¿cuánto cuesta un anuncio de televisión? pues muchísimo dinero la administración pública creo que hubo una campaña precisamente de información sobre esto del ministerio de sanidad que duró un día 364 días pues anuncian los que pueden anunciar y probablemente tampoco es tan eficaz porque algo que se observa es que cuando se repite mucho la información se genera un efecto vacuna es decir que ya me entra por aquí y me sale por allá porque ya lo he oído tantas veces y ya lo sé que el comer ciertas cosas no es bueno y el comer otras sí que es bueno que ya pues no le das importancia entonces yo creo que es mejor trabajar a nivel de intentar que el ambiente sea favorable a lo más y eso por lo que sabemos ahora lo más eficaz es el ámbito local pues si en un programa por ejemplo en Francia se convencía a los alcaldes de municipios más o menos de 50 a 100 mil incluso se llegó a París de que invirtieran un euro por niño de esa de esa ciudad para prevenir la obesidad infantil y eran unos programas que estaban muy estructurados y lo que se hacía era precisamente generar un ambiente en el cual se dijera bueno en el caso del tabaco pues fumar es muy malo no se puede fumar pues hay que ser activo hay que comer fruta hay que comer porque todos los niños todas las familias pues comían fruta se les daba facilidades etcétera etcétera eso es lo que se ha visto que es más eficaz hay una tendencia que nosotros en el grupo de investigación también trabajamos que es lo que se conoce como micro redes sociales que no son las redes sociales enormes sino micro redes sociales y más concretamente micro redes sociales de salud en tanto en cuanto la prescripción positiva se puede hacer en los colegios en tu grupo más cercano de padres o familiares y eso sí que puede ser realmente positivo en cuanto a adoptar hábitos pero claro no es fácil porque a veces caemos en las otras grandes redes sociales pues por esas necesidades de aceptación de bueno pero bueno ahí vamos en esa tendencia yo quería darle las gracias por venir que además es un tema que me interesa mucho y me gusta mucho que la INA pues haya dedicado este momento esta tarde para invitarle y obtenía dos preguntas yo soy una aficionada me gusta leer muchos libros de nutrición hay muchas corrientes y bueno y lo que estoy observando últimamente y con esto quería hacerle dos preguntas es la primera pregunta ¿qué opina de la pirámide nutricional? si porque ahora parece ser que ya los hidratos de carbono ya no son tan buenos el que sea el mayor porcentaje de consumo de los hidratos de carbono dice que sí produce unos picos de subida de insulina y como consecuencia eso hace que se acumulen más grasas en el cuerpo esa sería una de las preguntas y la segunda pregunta es en los adultos también es aconsejable lo de las cinco comidas al día porque yo estoy viendo las tendencias es ahora si se lleva mucho de moda el ayuno el ayuno intermitente porque dicen que bueno que nuestro cuerpo no está acostumbrado a tener un nivel de toda la chacana de insulina un nivel de insulina constante y que es mejor pues tener bajadas de insulina y como consecuencia se quita desaparece la grasa del cuerpo y es lo que hacían los prehistóricos que comían una vez cada dos días la paleolítica los paleolíticos que comían una vez cada dos días se hinchaban la tripa y luego estaban dos días sin comer y que eso es lo que deberíamos hacer entonces ¿qué opina de esas dos tendencias? bueno la primera era en relación con la pirámide alimentaria bueno las pirámides es uno de los modelos que se puede utilizar para transmitir o para guiar a las personas en su consumo de alimentos en mi opinión es el mejor modelo porque es muy fácil de entender en la pirámide si tú pones una rueda o un plato que son otras tendencias equivalentes es más difícil de ver que tienes que consumir más o menos de una cosa que de otra sin embargo si tú pones la pirámide está muy claro que de la base tienes que consumir más y de el verticio tienes que consumir menos entonces a mí el modelo de la pirámide me gusta lo que ya es más complicado es decidir qué ponemos en cada uno de los pisos ¿no? y yo creo que hay que diferenciar dos cosas una cosa son los alimentos porque la pirámide es pirámide de recomendación de consumo de alimentos y otra cosa son los nutrientes entonces yo creo que a nivel de la población cada vez debemos hablarle menos de nutrientes y más de alimentos por múltiples razones en la base de la pirámide cereales y productos derivados de cereales a ser posible integrantes con eso no te equivocas en absoluto y ahí puedes comer casi a voluntad segundo piso frutas y verduras ahí tampoco te equivocas y puedes consumir casi a voluntad de lo demás pues mucho menos tercer piso leche y derivados que son necesarios dos tres porciones al día que sería un tazón de leche o equivalente y carne y pescado y huevos o sea que si tienes que dividir dos o tres porciones al día de todo eso pues como mucho es una de cada uno de esos alimentos y ya de lo demás muy poquito realmente es fácil la teoría por lo menos hidratos de carbono pues yo creo que si son complejos se pueden consumir como se viene recomendando desde hace muchos años el 50 o 55% de la energía de las calorías en forma de hidratos de carbono yo creo que eso no ha cambiado pero yo no me metería mucho en eso intentaría transmitir más el tema de los alimentos tema de los hidratos de los macronutrientes hidratos de carbono proteínas y grasas es muy complicado porque primero no es lo mismo un niño que un adolescente que un adulto que una persona mayor no es lo mismo si tú eres una persona que tiene un peso normal y te quieres mantener que si eres una persona que quiere perder peso o eres un niño que quieres evitar que gane peso por eso muchas de las personas que transmiten información mezclan todo piensan que lo que es bueno para una cosa bueno, ni lo piensan lo extrapolan y ya está da igual eso no ha cambiado o sea lo que es importante para mí es los alimentos en cuanto a la distribución de comidas yo creo que no hay ningún estudio científico que haya mostrado que las dietas con ayuno sean más favorables para la salud yo creo que mientras no haya datos científicos pues no no debemos cambiar en adultos es menos claro el efecto de esas cinco comidas pero en cualquier caso no tiene efecto negativo por lo cual yo creo que de momento estamos estamos seguros pues si os parece bien lo dejaríamos aquí que yo creo que es una tarde muy muy interesante que es verdad como decías que merece la pena que en lugares como ingeniería que se supone que igual no es un elemento central hablemos de estas cosas yo creo que los técnicos los tecnólogos los ingenieros las ingenieras tenemos mucho que aportar en estos ámbitos porque podemos complementar mucho en herramientas y me quedo con que es un problema de todos así como un problema o una solución que tenemos que abordar entre todos así que bueno un placer Luis tenerte te dejamos descansar y recuperarte de la de Brasil y oye y un saludo a los que nos estén viendo por el vídeo que aunque no estén aquí estoy seguro que les llegará así que gracias a todos a los que nos estén